invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo que tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo muchachos sean todos ustedes bienvenidos a la nueva edición de las boys de día viernes fin de semana santo fin de semana largo pásenlo bien amigos míos cuídense pasen las llaves subidas lo más importante por favor potencia bien así que nada amigos míos espero de verdad que tengan un lindo fin de semana largo y también lindo es en los fines de semana largos informarse y qué mejor que informarse con las boys amigos míos además muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal papi las pic somos seis mil doscientos ones ya y pues ustedes no saben lo que es papi las pic este canal las pic es como la punta de lanza papi las pic es toda la estructura de la lanza realmente si solamente estás suscrito a las pic te pierdes el 99 por ciento de los esports el otro 99 está en el papi las pic mucha lpl hemos visto mucha lpl amigos míos pero bueno comencemos con las noticias porque lo primero que tengo que contarles tiene que ver con si el g y la confirmación de la venta de su spot en la el si es si finalmente los rumores eran ciertos si el g ya no daba ni para atrás ni para adelante estaba intentando hacer una reestructuración pero evidentemente las organizaciones del si es están en un punto en una encrucijada económica la liga no es lo suficiente atractiva el si es está literalmente desesperada por viewers eso se nota están dando coestreams están promocionando mucho el evento del si es latinoamérica realmente el si es está para mí haciendo una especie de olín de intentar traer audiencia en su liga sabemos que a ligas como lec le afectó mucho el bajón de audiencia y el si que hay pero son ligas más sólidas que lo han podido sostener por su parte el si es se nota que les pegó lla se vio beneficiada por el efecto josecito y evidentemente josecito es un pro player y un influencer tan grande que ayudó a que la liga se sosteniese así que el si es no tuvo eso y vio afectada su popularidad y por eso me parece que algunos equipos ya comienzan a barajar si es rentable o no hace la semana pasada teníamos rumores de tsm y ahora se confirma lo es y el g quien entra nrg esports amigos míos ellos serán los que adquirieron la plaza de hecho los muchachos de nrg ya dieron un comunicado donde cuentan su visión lo que esperan para el futuro y según las referencias es una buena hora y ojalá que hagan las cosas bien e intenten hacer algo diferente en el si es creo que no sé una o el ingreso de una organización nueva quizás le pueda dar un nuevo aire revitalizar el si es necesita eso así que de verdad ojalá sea beneficioso para ambas partes porque además el si es amigos míos comienza a despedir a una de sus figuras más importantes a lo largo de la historia viergen el día de hoy a través de su cuenta de twitter confirmó su retiro si no me falla la memoria un ya se había retirado en el pasado siempre sabemos que los retiros de los jugadores de esport son con elásticos es decir que se retiran pero pasan unos meses y vuelven se retiran y vuelven se retiran y vuelven ahora en el caso convierten honestamente se sintió un de una despedida mucho más seria mucha más emotiva mucho más pensada mucho más trabajada yo honestamente creo que ya es el momento incluso desde el punto de vista del nivel recordemos que vierg se envolvió con el equipo 100 tips en un proyecto súper ambicioso pero que evidentemente no estuvo a la altura de las circunstancias y se vio como él ya superado por muchos midlaners de norteamérica así que creo que es el paso correcto además ya turbo farmeó plata como loco y creo que es es el momento del paso al costado así que desde acá desde esta humilde vitrina le mandamos todo el cariño del mundo al pochenche piercen amigos míos hablemos más de la elci oye que liga buena para dar noticia a la elci es porque está tan mala ustedes tienen que ver las señales amigos míos o sea literalmente pónganse a pensar que se armó todo un proyecto de él si es en español a mitad de split o sea es una locura si ustedes lo ven realmente es una locura nunca había pasado que se hubiese comenzado a transmitir una liga en un idioma a mitad de la competencia o sea esto de él si es en español dentro de la elci es se les ocurrió durante el transcurso del split asumo yo como una medida para levantar un poco el viewership y que mitigue yo asumo que ellos también esperaban mejores resultados no han sido tan malos resultados hay que reconocerlo pero yo creo que ellas pensaban que no se podían aumentar un 10 o un 20 por ciento el viewership de la elci es solamente con el si es en español y creo que eso es mucho más difícil si es que no hay una figura latinoamericana potente dentro del si es va a ser difícil si yo creo que el si es quiere que el público latino comienza a consumir el si es debería hacer algo como esta es una idea que se me ocurre que todos los todos los equipos de la elci es tengan que tener un jugador proveniente de la la no sé es una idea es una idea es muy ambiciosa o hablar con algunos equipos y que invierten algunos talentos de la la por ejemplo no sé darle la oportunidad a un sella un retorno de jose de odo que otro jugador podríamos tener que esté como un buen nivel un paso de ackerman por por la liga la llegada eventualmente de no sé de grell algún equipo o por lo menos academia en gaboto podría ser otra 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 otro jugador interesante no sé buscarle algo por el estilo y quizás podría podría ir tomando fuerza ahora lo que se les ocurrió es que la elci es adopte el formato del si es todos los años está cambiando su formato en búsqueda del santo grial para hacer su competencia más atractiva el formato de ley creo que no es del todo malo honestamente creo que tiene sus sus beneficios estos tres splits se siente dinámico hay premio para cada uno de los split ningún split no se juega nada y eso creo que es un plus pero yo creo que un simple cambio de formato no va a salvar la elci es de hecho trajeron de vuelta a dash el retorno de dash con una presentación muy muy buena pero no sé se ve complejo el panorama para el si es de verdad que se ve complejo y yo creo que en cualquier momento gente van a comenzar a aparecer las vocecitas que van a indicar fusión que me refiero confusión que en querer juntar no sé el la y el si es o el la el si es y civil all como dicen en el valoran porque no no veo que riot games o lolis por esté conforme con lo que está pasando en el si es y eso se nota en señales como estas una liga que constantemente está haciendo cambios buscando pegarle el palo a una mejoría importante hablando de mejoría importante fue la que no tuvo el equipo extra list por en las semifinales esto ocurrió el día martes ya han pasado varios días les subí un vídeo hablando bueno es un formato que voy a estar implementando que se los voy a ir contando les subí el vídeo de los highlights de la serie entre estral y r7 casteados por mí pero en medio de los castellos hay momentos que me voy a tomar pausas para hacer el análisis de la serie eventualmente en la última partida creo que es pertinente si es que se da la oportunidad también evidentemente pero creo que es una buena forma de subir tanto el resumen como mi opinión de la serie así que ya más o menos saben qué es lo que yo creo que pasó así que no debería hablar mucho de lo que fue este estral versus r7 porque si no conocen lo que pienso está ahí cuáles son las razones para mí por las cuales estral quedó fuera eliminado yo tengo mi teoría muy sencilla muy simple la salida de hace afectó al equipo de manera que no se pudo recomponer pues no es un mal jugador pero no aportaba lo mismo que que hace ahí verán ustedes ahí se tendrán que ellos hacer la autocrítica lo que sí pasó después de esa final y lo que es noticia es que jose de odo salió una entrevista en la cual hablaba ante el portal de espien que no sabía lo que iba a ser el siguiente split dijo que estaba un poco sobrecargado y que quizás tomaría una pausa o eventualmente dejó entrever su retiro lo que evidentemente llama la atención porque jose de odo no está en una parte baja de su carrera o sea jose de odo yo creo que todavía sigue en el pico y quizás puede pegar un salto más allá eso hay que averiguarlo pero ya llamó mucho la atención a asustó a muchos de sus fanáticos también yo imagino que también algún hueón de la elea trago salida porque perder a jose de odo sería un golpe tremendo pero lo importante acá es qué fue lo que dijo él porque él luego hizo un vídeo en el cual salió a hablar y dijo que realmente los split los tienen un poco agotados que lleva compitiendo desde muy pequeño eso es verdad y que ha pensado en tomarse un split de pausa más que un split de retirarse es decir lo que hizo sella en alguna apertura en algún clausura decir amigos saben que quiero descansar me tomo seis meses de vacaciones y vuelvo con todas las pilas al siguiente split eso es una apuesta arriesgada no todos los jugadores vuelven al mismo nivel pero podría hacerlo porque no eventualmente ahora qué es lo interesante de esto que también en este mismo vídeo deja entrever que no sabe qué va a pasar con el proyecto de extra de clausura que eso tienen que verlo así que también se abren las puertas no sé para una posible salida o un fichar en otro equipo entonces está todo medio abierto yo creo que extra no lo va a dejar escapar sabe que que jose de odo es una figura muy fuerte a menos de que lo vengan de buscar de él si es pero no creo que lo vengan a buscar de él si es con el nivel que mostró este split es más difícil así que está todo ahí está todo en veremos está todo entre cortinas como por decirlo de algún modo lo que no está entre cortinas es la final de la lla que se va a realizar el 14 de abril día viernes en movistar arena chile y se confirmaron los horarios 6 pm méxico 7 pm colombia 8 pm perú 9 pm chile y argentina y creo que eso está mal porque creo que en argentina ya tienen una horia más así que sería como 10 pm argentina o sería 8 pm chile y 9 pm argentina claro 8 pm chile sería en este caso está un poco enredada enredada el gráfico así que hacía 6 pm méxico 7 pm colombia y claro 7 pm colombia y perú 8 pm chile ahí está 9 pm claro la final debería comenzar a las 9 pm eso es lo importante me costó un poco me costó un poco debo decir la weón trabalenguas pero bueno qué es lo importante acá hubo mucha gente especialmente la cuenta de instagram de la lla que se quejó del horario porque porque a ver estamos en la tam puede pasar una pausa puede que la llegamos a un mejor de 5 puede que haya un bus puede que haya un chrono break puede que las cosas alarguen y si ponemos una serie de 5 horas podría perfectamente estar terminando pasado las 12 de la noche o sea yo asumo que esto va a iniciar a las 9 se puede estar terminando pasado a las 12 1 2 de la mañana en un caso extremo que es lo incómodo acá que en chile a ver es un país que es mi país como decirlo la locomoción no es de la mejor o sea uber si todo bien pero el metro cierra las buses bajan su frecuencia entonces hay mucha gente por ejemplo que viaja desde regiones es decir no desde la misma capital a ver el evento que va a haber complicado su retorno yo asumo que cuando la gente compró esa entrada pensaba que la final iba a comenzar a las 3 y iba a ser hasta las 8 y eso les daba tiempo para volver a sus regiones evidentemente eso no 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 ocurrió es un día viernes es un día laborable donde quizás muchos van a salir del trabajo entonces la sincera reacción es es un horario a lo menos incómodo y es un día a lo menos incómodo para mí no se ha sido ideal que hubiese sido día sábado y con un horario mucho más temprano ahora bien esperemos de verdad esperemos que la final sea prolija y que puedan terminar lo antes posible mi consejo yo asumo que va a haber un montón de gente evidentemente las aplicaciones de transporte van a estar súper sobrecargadas pero organícense júntense entre varios y vean formas de salir y también llegar seguro a sus hogares de verdad no es un horario muy muy bueno pero creo que es algo que lamentablemente nos vamos a tener que adaptar o sea finalmente creo que el mejor horario se lo quedó free fire que la final creo que es el día sábado y la realidad quedó como en segundo plano el día viernes así que bueno serán cosas que riot game asumo a irán o tanto y la irá implementando mejor en el futuro había mucha gente en los mismos comentarios de instagram que decían que habían privilegiado un horario prime para méxico 6 pm tampoco me parece un horario tan prime no sé o sea no creo que esa sea la razón yo creo que simplemente se ven limitados por la misma logística del evento recordemos que la final de la lla está inmersa en un evento llamado gamer city o sea no es como que riot games está organizando y tiene todo de la lla no es como la final de la lla por riot games no es la final de la lla por gamer city entonces asumo que también deben estar bloqueados por ahí pero no sé yo creo que hay que sacar feedback de esto esperemos que no pase nada esperemos que no hayan pausas esperemos que esto no se atrase esperemos que todo comienza a la hora porque insisto podría terminar el horario muy muy incómodo especialmente para la gente que viaja fuera de regiones mucho más preguntado también si voy a estar en la final hasta ahora no muchachos hubo una invitación pero decidí declinarla pero nada los que vayan pásenla bien disfruten el vídeo me ha alargado como un toro 15 minutos espero que lo vean completo chau chau